Apple busca concursantes para un reality show sobre aplicaciones Planet of the Apps seguirá las andanzas de un selecto grupo de programadores que optarán a recibir formación, dinero y publicidad por parte de expertos, inversores y la propia Apple. Solo 100 de los mejores desarrolladores del mundo tendrán la oportunidad de participar en el primer contenido audiovisual de producción propia de la firma de la manzana mordida. El casting ya está abierto. Apple está buscando genios del código, se sobreentiende que con cierta personalidad y telegenia, para concursar en un reality show sobre programadores. El programa de televisión estará a cargo del rapero Will.i.am, el famoso productor Ben Silverman, The Office, Marco Polo o los Tudor, y Howard Owens, uno de los creadores de telerealidad más prolíficos y exitosos del otro lado del charco, Masterchef, La Báscula o Date My Mom. Se llamará Planet of the Apps, un juego de palabras con el título de la famosa película El planeta de los simios, en inglés, Planet of the Apps. Las candidaturas podrán presentarse a través de la web del proyecto hasta el viernes 26 de agosto. Los principales requisitos son ser mayor de edad, con permiso de residencia en los Estados Unidos, desarrollador y comprometerse a programar una app para iOS, macOS, tvOS o HOS, aunque sea en fase beta, antes del 21 de octubre. Los que lleguen a la ronda final o se proclamen vencedores gracias a su creación y, suponemos, a sus habilidades para conquistar a la audiencia recibirán formación por parte de los mejores expertos del mundo, Una financiación, de hasta 10 millones de dólares, unos 9 millones de euros, aportada por inversores de capital riesgo de primer nivel y la mejor promoción posible, un espacio destacado en la App Store cuando termine el concurso. Según sus creadores, no se trata solo de un programa, sino también de una plataforma de lanzamiento y aceleración para desarrolladores excepcionales. En este sentido, buscan virtuosos del código con visión para dar forma al futuro, resolver problemas reales y promover el cambio en nuestro día a día. Se trata de contar sus historias mientras exploramos cómo se desarrollan, crean e incuban las apps, ha dicho Silverman. El rodaje se llevará a cabo en Los Ángeles entre finales de 2016 y principios de 2017, pero todavía no hay fecha de estreno ni se ha revelado dónde se emitirá. Se espera que esté disponible en las propias plataformas de la manzana mordida, Apple Televisión, iTunes, etc., pero también podría hacerse, un hueco en alguna cadena tradicional, en la televisión por cable estadounidense o quizás en páginas de streaming como Netflix. Para participar, los desarrolladores deben enviar una presentación en vídeo de un minuto en la que se mencionen detalles como el nombre de la app, una breve descripción de la misma, en qué fase de desarrollo se encuentra y qué presupuesto necesitan para sacarla al mercado. Gracias por ver el video.